hemos perdido un poco de competitividad y esto yo creo que se debe a una serie de cosas y una importante fuera de los temas de los permisos y la burocracia excesiva que ha sido digamos el principal cambio si es que ves si me pides comparar con los 90 este es es un proceso muy diferente pero la población ha habido hay también una percepción muy negativa sobre sobre la industria si bien cuando ves por la parte económica yo creo que la mayor parte de la población reconoce el valor económico que puede traer también tienen una idea digamos una percepción negativa por por no conocer realmente el detalle de qué cosa es la minería formal legal responsable sino que por informar por no tener la información que eso nos juega en contra nos juega en contra porque hay presión hacia los políticos hay presión este como sociedad este entonces empezamos los proyectos de exploración desde o sea no empezamos desde un lugar neutro para ganar una aprobación social sino que empezamos desde desde el negativo para pelear contra corriente para tratar de sacar adelante los proyectos y eso es una tarea que tenemos pendiente creo como industria de realmente hacer un esfuerzo importante en llegar más hacia fuera de nuestro propio gremio y dándonos el mismo mensaje a nosotros mismos sino salir más y dar con mucho orgullo el mensaje de qué es lo que hacemos a la sociedad que puede estar informada sobre cuál es cuál es un proceso cómo funciona la minería legal cómo es diferente la minería legal de la ilegal y cómo funcionan los procesos de exploraciones cuál es el beneficio que traen y todas las cosas que hace bien la minería legal este y eso eso es importante que lo que dejamos trabajemos fuerte como industria para poder llevar ese mensaje hacia afuera porque tener esa esa percepción negativa de arranque es uno de los principales problemas que se ha generado en el país yo creo que lo más importante es que tenemos que ser más eficientes con los procesos no como he mencionado anteriormente no se no se trata de tratar de quitarle rigurosidad al proceso de la evaluación ambiental ni de la parte social sino se trata de reducir burocracia y hacer más eficiente el paso de todos estos todos estos pasos que se tienen que lograr para lograr un permiso de exploración temprana entonces lo que tenemos que lograr y es que tengamos distintos procesos para las distintas etapas que se tiene hasta cierto nivel pero la primera etapa de reconocimiento inicial para la mayoría de proyectos tienes que sacar una día donde es lo que sea es el mismo permiso que si tuvieras 40 plataformas entonces no hace sentido el nivel del proyecto siendo un proyecto súper temprano que normalmente un primer proyecto pues de repente haces tres cuatro cinco sondajes para ver si hay algo la la el potencial digamos la la huella ambiental de eso es muy menor y los riesgos son muy menores entonces debería los procesos de permisos deberían de estar alineados a eso entonces si es que te toma un año y medio en la práctica pasar por todo el proceso para tener para poder hacer dos tres cuatro sondajes de reconocimiento es demasiado no y si si lo piensas como un inversionista tienes la opción de invertir en distintos países uno es que mantener una una empresa viva por un año y medio por ejemplo si eres una empresa nueva una junior de exploraciones que entra y tienes que hacer todo un proceso un año y medio antes de que puedas empezar a ejecutar tu trabajo de exploración entonces eso es lo que nos quita competitividad va a ser un proexplo presencial pero hemos tomado muchas lecciones de la de la versión virtual que tuvimos en el 2021 que fue que fue un éxito en muchos sentidos fue el próximo mayor asistencia por cuatro veces porque al ser virtuales es mucho más fácil que todo el mundo se pueda conectar desde la mina desde los proyectos desde otros lados del mundo estamos haciendo una membresía virtual para que si hay gente que no va a poder viajar puede pagar y ver el contenido de manera virtual este en vivo y y ser parte de la conferencia al menos para para escuchar las charlas y además en línea con uno de nuestros temas transversales de la academia hemos hecho que esa esa membresía para poder participar de esto de manera virtual sea gratis para todos los estudiantes de las distintas regiones del país